hola mis queridos amigos mi fan mis estudiantes toda mi familia los tengo un poquito olvidados pero bueno ya estoy aquí le doy gracias a dios por permitirme seguir adelante como se dieron cuenta los vídeos pasados que eran como simples los vídeos pero al mismo tiempo era que yo tengo muchos fans que me estiman y me quieren entonces quería mostrarles cuál fue el procedimiento que hubo en mi vacuna porque yo me vacuné también entonces pero esto ya lleno de energía estoy esperando la segunda dosis y continuó con los vídeos ahora estoy ubicado de nuevo acá en en bucaramanga para mis estudiantes que requieren materiales herramientas o maquinaria para que le envíe a cualquier parte del país de colombia y ya estoy dispuesto para hacerlo que tengo una una alianza con calzado farbis de bucaramanga que quedan san francisco y entre los dos tenemos el conocimiento para apoyar a los alumnos tanto en material porque es que hay alumnos que quieren aprender pero no encuentran los materiales en su pueblo en su ciudad entonces desde acá de los podemos enviar ya lo hemos venido haciendo le matamos a hacer sellos les compramos formas todo y se les envía que cualquier en mi whatsapp 317-653-12-173 si entonces tenemos estamos conformando la empresa de insumos de calzado y su cap y su cal insumos de calzado para tener la página para que ustedes puedan trabajar más fácil bueno ok entonces bienvenidos nada fortalecidos de cierto nuestro país está en una crisis tanto por la pandemia como los desacuerdos políticos que que no logro yo entenderlo es porque no soy parte de política pero la verdad que lo que sí le estoy hoy hablaba con un señor de venezuela y les decía que yo hace años yo tuve mi fábrica ahora no no nada está aquí levántese y estamos dispuestos a apoyarlo cierto entonces este vídeo es con vídeo cortico pero lo voy a hacer porque hay diferentes tipos de escuelas me han preguntado por eso como hago mira es complicado llegar y yo por cámaras dile mire esto es terre o esto es pvc no me lo van a comprender no me lo van a entender pero si ustedes van y compran la suela y el que la vende la suela le le hago mejor en qué material a esto es terre y si apuntan un papelito porque cada vez se nos olvidan las cosas por tantas condiciones y usted me dice profe mire con esta suela hay gente R entonces yo le digo ah bueno listo entonces aplíquenle activador si esa es la fácil por eso mire conseguí esta suelita y el pvc ah bueno listo entonces aplíquenle limpiador así es como trabajo yo como instructor para poderlo orientar yo no puedo hacer nada por cámara inclusive los expertos como en el caso mío vamos al almacén y nos dan una suela y nos toca a mí y esto qué es esto parece ser esto parece pvc y de pronto llegué y dicen no es pvc mezclado y entonces todo esa cuestión es porque va saliendo igual que la tecnología va cambiando va a cambiar entonces quiero decirles que la importancia que nos sigamos cuidando yo mantengo mis mis tapabocas acá disponibles tampoco te llega una persona por más que yo esté vacunado yo no yo no confío que una persona de pronto no yo llega una persona inmediatamente estoy acá no lo tengo porque yo estoy acá estoy solo en la escuela de capacitación en este momento bueno no estoy aquí tengo un espacio para capacitar el presencial pero no lo quiero hacer y yo todo lo estoy haciendo por internet ha sido de gran éxito me gustaría que de pronto mis alumnos de méxico república dominicana de estados unidos de aquí mismo de colombia escriban en este video digan yo me incapacité con el profe estoy incapacitándome con el profe vale la pena no sé es su punto de vista digan a ese profesor eso no sirve para nada es pura bulla entonces todo eso también lo pueden escribir yo les acepto todo bueno ok entonces las suelas tenemos las diferentes tipos de suelas y van a cuando lo compran porque es que mira hay suelas en pvc hay suelas en cr hay plantas que vienen ya pintadas hay plantas para forrar si para forrar esto tengo que hacer un video como lo de señalos a y por favor en los comentarios pero compartan porque es que lo ven y se les olvida compartirse con el compadre yo comparto porque si así de pronto no va a hacer la el emprendimiento de pues todo un compadre un amigo si lo va a hacer el canal yo siempre le he dicho yo simplemente tengo aquí manejo la orquesta pero lo que tocan son ustedes y ustedes le dan y comparten pues el canal crece y yo me dedico a este cuento tenemos suela por ejemplo mira esta es la suela en pv si fue la en pv tenemos suela en la suela en pvc tenemos la suela de pf tenemos suela de 3p tenemos suela de espuma o microporosa tenemos suela en neulite entonces este es el neulite entonces hay muchas lo que son crepes microporosas y neulite son suelas que hay que elaborar o hay algunas empresas por ejemplo que la manga y empresas que elabora la suela la entregan ya en este tipo de materiales pero en un alto por rentaje entonces compramos el kit el kit es cuando ya viene la suela con su respectiva plantilla algunas veces viene el material en lámina también viene el material en lámina esto trae una microporosa por un lado mira la suela suavecita por un lado y por otro lado el cartón y los entregan troquelados dependiendo dependiendo de la suela me lo entregan troquelado o si yo compro la suela y la quiero hacer entonces simplemente pinto sobre el cartón sobre la lámina que se llama aquí en Bucaramanga esto le da un combo una lámina un combo entonces pinto y saco mi plantilla y la forro hasta llevarla a cumplir este proceso que nos quede aquí terminado sellado también acá en Bucaramanga le estamos colaborando lo que no tiene el sello mandar a hacer el sello usted coloca mi nombre es Pepita pues le ponemos Pepita calzado Pepita y se le manda el sello y se le manda la cinta y se les enseña en el plantillado el curso de plantillado se les enseña como el sello ok entonces de eso se trata este video primero que todo para que cuando compren la suela por favor pregunten pregunten de que material he hecho y escríbanlo en un papelito que lleven la agenda siempre he dicho que el que más pregunta es el que más aprende y a mí mis alumnos y ellos lo saben y a mí me gusta que me estén preguntando no es que no profesor es que me dio pena porque es que como le he preguntado tanto no no ustedes están haciendo un aporte y yo soy de un proveedor y ah que es que yo ya terminé el curso con usted profesor y dice no no tiene una pregunta o una duda yo estoy ahí porque eso se trata entonces para todos ya estoy reactivado tengo algunos horarios disponibles los cursos que he visto diseño y modelaje corte guarnición estoy hablando de lenguaje colombiano guarnición montaje que es ensuelado y montado y ensuelado que eso labura planteado y empate y hacer sandalias comprar los kits y hacer sandalias artesanales lo único que requiere son las ormas las ormas son muy importantes tengo ormas para baletas tengo ormas para sandalias tengo ormas para para este tipo de plantas si a cada uno eso requiere una una pequeña inversión pero lo podemos hacer y yo estoy aquí para apoyarlos ha sido de gran éxito este canal para apoyarlos en en todas las actividades que ustedes quieren hacer entonces recuerden mi mi whatsapp 317-653-1273 profesor necesito información ahí les envío yo los horarios los tipos de cursos los valores todo lo envío ahí sin compromiso ahí no es que me da pena que les preguntarle al profesor y yo no me escribo inscríbase o sea documenten de lo que yo hago en esta en esta empresa entonces estoy para servirles a ustedes y nada lo único que me interesa que me ayuden es darle a la campanita y compartanlo y me gusta si no les gusta dale de abajo a mi no la verdad que no si me enseñó un amigo si usted quiere grabarte un buen video lea comentarios y yo los invito a que lean comentarios no el de la manita abajo lean comentarios quiere decir de que hay mucha gente que dice no con sus videos he aprendido por eso pero quiero fortalecer ahora el conocimiento y quiero capacitarme con usted presencialmente ya que lo está haciendo entonces estamos ahí entonces recuerda también por el FED estoy por Calzado Fragor Comercio yo tengo como 4 o 5 FED pero trabajo por las capacitaciones por Calzado Fragor Comercio mi correo Calzado Rayapizo Fragor o el de siempre popular Luis Facundo Ruiz arroba gmail.com profesor es que no puedo con el whatsapp que ayer una niña de México es que no puedo porque es que no me sale llegué y le dije ah es que no le he puesto el 57 todo lo fuera de Colombia tiene que bueno colocar el 57 a mi whatsapp para que logren el contacto entonces eh la importancia de guardar los que están haciendo cursos conmigo dicen que hay que guardar todas las máscaras o trepas o como le digan no se en que pasa como le digan es la la réplica de la horma que sacamos con sus respectivas líneas y puntos para poder dibujar ahorita me voy a poner a dibujar posiblemente voy a hacer unos videos de de todo lo que es la sandalia mire sandalia tres puntadas si estamos en una pandemia que el mundo está cayendo de cayendo en la parte económica y sin trabajo y la gente dice no no importa vamos uy es que no hay paz en ese país es que la paz somos nosotros si yo estoy en paz estoy en paz con mi vecino yo estoy en paz si entonces no sé si es mi punto de vista o muchas personas piensan así entonces ah yo soy una persona no soy religioso cerrado a Dios todos los días oigo mis predicaciones todos los días hago ejercicio estudio algunos videos el profesor estudiando videos como hace lo de esto si es de tratar de estimularlos de que debemos yo tengo 65 años y todos los días hago ejercicio entonces recuerden les dejo la información ahorita voy a empezar a subir muchos videos sobre esto y háganme preguntas háganme preguntas o dígame profesor quiero que me organice un video de esta cuestión y yo pues colaboro con esto un saludo muy especial para todos recuerda mi whatsapp 317 653 12173 ahí receta la información levantémonos siempre estemos siempre con una sonrisa esta es la ventana del mundo del mundo que te han datado por ver no te he no las por ver